La mañana del 13 de agosto de 2010 era un día más en la vida de Magda Rodríguez, una colombiana de 48 años, que tras trabajar por más de 12 años en una empresa panameña, había cumplido su sueño de comprarse un apartamento en el centro de la ciudad. Magda se había mudado a su nuevo apartamento el 6 de agosto en el PHMetrix y siete días después, su felicidad se convirtió en tragedia y en su tumba. Una explosión por una fuga de gas en el apartamento que estrenaba cobró su vida y la de cuatro personas más. Pues ella bregó y todo se producía en miloballes. ¿Es de la regla? Sí, sí. Estamos, digamos, dos años luchando con mucho dolor, mucha frustración, todo este accidente. El hecho de que a ti fue de haber parecido mi hermana y ha mostrado todos estos inconvenientes. Me parece que su hermana recién ha recuperado el apartamento cuando pasó esto. Sí, solamente tenía siete días. Tenía siete días de estar ocupando, ocupando, infelizmente, desafortunadamente. Pero allá arriba había gente. No había nadie hecho para que... No, 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 no. No graba, ¿por qué? Así permanece el apartamento 5A del PHMetrix, donde hubo una explosión hace exactamente dos años y murieron cinco personas. Una de las víctimas, Magda Rodríguez, sus familiares aún siguen pidiendo justicia. Sus hermanas, Olga y Sofía, llegaron a Panamá, entran al apartamento y lo que encuentran les trae malos recuerdos. Y con las manos casi atadas porque no se ha hecho justicia, ni a su hermana, ni a ninguna de las víctimas. Ambas se reunieron con el equipo de la Opinión Panamá y le contaron las penurias que han pasado desde hace dos años. Acusan a la empresa distribuidora de gas de haberse limpiado las manos de responsabilidad. Aquí hay responsabilidad de muchos y realmente pues de la empresa más grande que es Trofigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!